Hola, ya estamos aquí en Activicete, en tu espacio de salud y belleza. Nos encontramos en Bioesthetic Center, tu centro de estética y el número uno de Activicete. Nos encontramos con Cristina Padrón, quien es una de las pioneras pacientes de este centro de estética y de tratamientos de belleza. Ella, bueno, en un principio, hace muchos años, nos estaba contando más o menos cuánto tiempo, Cristina? Diez años. Más o menos diez años vienes frecuentando, visitando este centro de estética y refrescándose y haciéndose cada vez los novedosos tratamientos que ofrecen aquí en este lugar. Bienvenida. Gracias. Vamos a hablar un poco entonces, aquí a nuestro público televidente, de qué fue lo que te trajo aquí en Bioesthetic Center. Sí. O sea, qué fue la inquietud que tuviste con respecto, digamos, a algo que querías transformar. Sí, en principio, pues mi apariencia personal. Entonces, estuve observando las propagandas de diferentes sitios, asistí, acudí a los diferentes sitios donde ofrecían esos tratamientos hasta que encontré el que realmente se adecuaba a mis requerimientos. Porque ustedes saben muy bien que con lo de la belleza hay que tener mucho cuidado. Uno no se puede poner en manos de cualquier... Exactamente, de cualquier persona. De cualquier persona o de cualquier... Buscar bien al especialista, ¿no? Exactamente, buscar bien al especialista. Y da la casualidad que me encontré con lo que realmente yo buscaba. Con el doctor Jaime. Jaime Martínez. Jaime Martínez. Bueno, le presenté. Para ese momento estaba muy gorda, tenía muchos kilos. Y, bueno, el tratamiento que me dio fue muy bueno. Yo tuve los resultados, no con medicina, sino... No, esa no... Perdón. La medicina esta de... ¿Cómo diríamos? La convencional, ¿no? Sino con productos naturistas. Comer sano, como se dice comúnmente. Y, bueno, logré rebajar en corto tiempo. Ponerme en forma como lo deseaba. Y así ha venido sucediendo. Ustedes saben que uno es un poco irregular, un poco indisciplinado. Y las veces que me encuentro, que no estoy a gusto con mi imagen, recurro acá. Bueno, yo recomiendo este centro. El tratamiento es muy profesional del doctor Jaime. Y, bueno, y todas las personas que lo acompañen con él. Bueno, ya lo vieron. Tenemos aquí a la señora Cristina, quien, pues, da su experiencia como paciente en este centro de estética. Háblame un poco, Cristina, hablamos un poco de lo que es el peso, de lo que inicialmente te hizo llegar aquí al centro, Biestetic Center. ¿Qué otro tipo de tratamiento pudieras tú recomendar a tus amigos, a nuestros amigos televidentes, de que has experimentado acá? Sí, aparte del control de peso, que es muy saludable, lo que es el refrescamiento. Recomiendo los tratamientos faciales, los refrescamientos faciales que me lo he hecho cada año, cada dos años. Lo recomiendo porque los resultados son buenos, no son dolorosos. No requieren el bisturí. No requieren, por supuesto, no requieren el bisturí. Ni terminar en una anestesia general que también tiene sus riesgos. Sí, nada de eso. Y, bueno, y sí son duraderos. Son duraderos y no son dolorosos. No son dolorosos. Porque son tratamientos que son soportables, ¿no? En el momento de, digamos, de inyección y este tipo de... Sí, lo recomiendo. A todas las amigas que en un momento dado quieran verse bella, bueno, acudan a Bioesthetic Center. Bueno, aquí tenemos entonces esta paciente de Bioesthetic Center, quien nos está, pues, contando su experiencia en este centro de belleza y salud integral y de estética. Bueno, entonces, bueno, Cristina, sabemos que viniste el día de hoy como paciente a hacerte un tratamiento. Vamos entonces a ver las imágenes de lo que Cristina el día de hoy está haciendo aquí en Bioesthetic Center. Vamos. Y bien, aquí estamos viendo a Jaime Martínez, quien es nuestro, digamos, médico esteticista y de belleza de Activizate, que el día de hoy está aquí haciendo la evaluación de peso de la señora Cristina. Háblame. Bueno, así que esto que estamos haciendo el día de hoy. Fíjate, es un tratamiento italiano que es a base de una homeofórmula que es cósmica y es cósmica y es cósmica y sin ningún tipo de medicación. O sea, no le estamos colocando ningún tratamiento alopático. ¿Te puedes ver, Cristina? O sea, ¿eso quiere decir que el futuro no va a alterar ni va a traer consecuencias? Sí, es un tratamiento bastante interesante por lo novedoso, porque estamos colocando esta vacuna que es homeopática, que abarca un sinnúmero de problemas que conllevan lo que es la adiposidad, no solamente la global, sino localizada. Es un tratamiento tan efectivo que no solamente se puede colocar a nivel intramuscular, por vía oral, sino también se puede aplicar a nivel de las adiposidad localizadas. Entonces, ya está con una fase de tratamiento y a posterior vamos a colocar el tratamiento localizado. Ahorita también le hicimos una evaluación de peso y porcentaje de grasa corporal. Para ver cómo ella va evolucionando. Y cada semana, aparte de su tratamiento homeopático, nosotros le estamos colocando una dieta, o sea, un plan nutricional que cada semana lo vamos modificando, lo vamos cambiando en base a la evolución de nuestro paciente, de las medidas tanto de masa como las medidas de grasa corporal. Los niveles de grasa. ¿Esto tú lo respaldas a tus pacientes también recomendando de que hagan un poquito de ejercicio o esto únicamente, digamos, lo que va siendo la quema de grasa, la baja de peso? Siempre que nosotros le mandamos un tratamiento nutricional como este, donde nos apoyamos con la homeopatía italiana, siempre recomendamos un movimiento, sea cardio, sea caminata, cualquier tipo de ejercicio que nuestro paciente, de acuerdo a su estado físico, ¿verdad?, le permita hacer, ¿verdad? Porque hay pacientes que de repente no pueden caminar, hay pacientes que pueden nadar, hay pacientes que pueden hacer bicicleta. Sí, que de pronto están limitados con cierto ejercicio, ¿no? Sí, y también por la edad hay cosas que no lo pueden hacer. Hay personas que no pueden correr, hay personas que pueden caminar. Entonces, gracias a eso, lo importante es que haya cierta actividad física, porque la actividad física, como tú sabes, siempre nos incrementa el metabolismo. Decirle, de incrementar el metabolismo con el ejercicio y con el tratamiento. Wow, bueno, excelente. Otra cosita, una preguntita que me llama muchísimo la curiosidad. En este tratamiento de sobrepeso dijimos que se utilizan medicinas naturales. Este cambio de dietas que tú haces, me imagino que las haces previamente evaluando, digamos, un perfil general de tu paciente, digamos, a nivel de colesterol, de triglicérides. Primero se hace una historia del paciente, ¿verdad? O sea, edad, sexo, altura, porcentaje de grasa corporal, sus antecedentes, médico quirúrgico. De pronto un examen de tiroides, ¿no? Su medicación. Bueno, fíjate, aquí se supone que si la persona tiene alguna alteración metabólica, fisiológica o alguna patología, nosotros recomendamos que vaya a su médico especialista, su internista, su cardiólogo, ¿verdad? O sea, digamos, el tratamiento. No sé si la persona tiene algún tratamiento para diabetes o algún tratamiento para la hipercolesterolemia o algún tratamiento de hipertensión. Eso no va a interrumpir para nada. No interfiere en lo absoluto. No, no, porque es algo totalmente natural, homeopático. Exacto, exacto. Bueno, excelente. Ya lo vieron entonces. Si ustedes desean venir aquí y bajar esos kilitos que tienen de más y les cuesta tanto, tenemos esta nueva revolución de baja de peso, este tratamiento excelente que hace aquí Jaime Martínez en Bioesthetic Center. ¿Dónde estás ubicado? Estamos ubicados en Playa del Ángel, en la principal de Playa del Ángel, el edificio Garden Plaza, piso 1, oficina 16. Aquí en Por la Mar, Isla de Margarita.